Queridos jóvenes, por favor, no balconeen la vida, métanse en ella. Jesús no se quedó en el balcón, se metió. Sean protagonistas, jueguen para adelante, pateen adelante, construyan un mundo mejor, un mundo de hermanos, un mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad. Jueguenla adelante siempre. El Papa Francisco siempre se conecta mucho con los jóvenes y se preocupa por el papel que tienen los jóvenes en la sociedad. Y de hecho, cuando vino a la Jornada Mundial de la Juventud a Brasil en el año 2013, invitó a los jóvenes a que hagan lío. Su frase fue, hagan lío, o sea, que participen en la vida, que se metan en la historia, que no se queden simplemente mirando las cosas. Y por eso utilizo una frase que probablemente para muchos de nosotros no es fácil de entender y dijo, no balconeen, no se queden en el balcón. Como cuando uno está en un desfile y uno se queda en el balcón mirando lo que ocurre y mirando cómo las otras personas pasan y viven y participan del desfile y uno se puede quedar viviendo la experiencia solo desde su balcón. El Papa dice, no balconeen, es decir, no se queden mirando las cosas, sino que métanse en la historia, participen del desfile, vivan con todo lo que eso significa. La vida significa a veces equivocarnos, fallar, caernos, levantarnos, pero participar de la vida y eso es lo que la juventud le puede imprimir justamente a nuestra iglesia.